Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señora, sí, señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Estados Unidos en la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas del tricolor femenil vencerán a la selección de Estados Unidos. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que, como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es lunes, lunecito futbolero. Y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a las chicas de la selección estadounidense en partido correspondiente a la Copa Oro Woman, la Copa Oro Femenil. Así es, señores, la selección de México se enfrenta a la selección de Estados Unidos. Y mucho ojo que estas dos selecciones son las favoritas para llevarse el campeonato de la Copa Oro Femenil. Señores, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección de México. También vayan comentando cuál creen que sea el marcador de este partidazo. Este partidazo se va a jugar el día de hoy, este lunecito, y dará inicio a las 9 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes por nada del mundo se vayan a perder de este super clásico entre selecciones, México contra Estados Unidos. Señores, por un lado tenemos a la selección mexicana femenil, las chicas del tricolor femenil, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de República Dominicana la jornada pasada. En esa ocasión, amigos, las chicas, vaya que se lucieron, ya que terminaron por golear 8 goles a 0 a la selección de República Dominicana. Por otra parte, amigos, tenemos a las chicas de la selección estadounidense, las gringas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Argentina, selección a la cual terminaron por golear 4 goles a 0, y bueno, señores, como ya se los mencioné, estas dos selecciones son las favoritas para llevarse el campeonato, el día de hoy se enfrentan, por lo que, amigos, se nos viene un partidazo. Personalmente, amigos, pienso que habrá bastantes goles, tanto de México como de Estados Unidos, y es por ello que me atrevo a comentar que este partido quedará 4 goles a 3 en favor de las chicas de la selección de México. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu marcador? No olvides comentarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno, amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Estados Unidos lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman, de la Copa Oro Femenil, son transmitidos por la señal de ESPN, va por este canal. Si tú tienes megacable, puedes ver este partido por el canal 305, que viene siendo el canal de ESPN 2, y como ya se los dije, se va a jugar este lunesito a las 9 de la noche.